¡Suscríbete! 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 Después de 7, 3, 3, 4 Después de 7, 3, 3, 4 ¿A dónde puedo encontrar? ¿Cómo sé que estarás? ¿Quién dado mi cuerpo encontrará? ¿Y lo de planta necesitará? Mano, mi cuerpo, rayo hacia el cielo Me defiendo del centro Tu presencia en mis sueños siempre adentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh